Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Este es el primer programa de ante usted por el año 2023. Y quisiera primero darle las gracias a Ana Fernández, la anfitriona, que me está dejando venir por ella hoy a este primer programa del año. Sería injusto que al principio del año no le demos las gracias a Al, a John, a Ricardo, a Charlie y a Gus, que hacen con mucho menos, mucho más, para que este programa sea tan profesional y tan bueno como es el que están viendo ustedes hoy. Este programa es auspiciado por el WLRN, que es el Canal 17, a quien le estamos agradecidos por darnos este blog en español y esperamos que estos programas sean de su agrado. Hoy tenemos como invitada a una persona muy especial porque ella representa lo que es nuestra comunidad. originalmente ella es de Nicaragua, ya lleva un tiempo aquí, y en este país donde hay oportunidad para todo el mundo, ella ha hecho ya su marca en el mundo de los negocios. Quisiera añadir también que ella es invitada por mi hija Ana, porque yo no la conocía tanto, pero ahora que la conozco estoy muy impresionado con la labor que ella está haciendo. Nuyen Cavania es la presidenta de una compañía que se llama Contact Link LLC, que es una compañía que ha sido muy reconocida por diferentes municipalidades, perdonen el español, incluyendo la de Coral Gables, donde la han nombrado embajadora de Goodwill, con la felicito. Gracias. Ella va a estar con nosotros en un momento, pero quisiera hacer un anuncio público, dándole las gracias a mi amigo Wilfredo Allen. Lo último que había en la ley, que era lo que íbamos a hacer para este programa de hoy, tiene que ver con la forma I-134, que es la que permite a ciertas personas, si tienen patrocinadores, a venir a este país. Y gracias a Wilfredo hay una lista de cosas que debe tener toda persona que quisiera hacer esto. Tienen que tener la última declaración de taxes, el último estado de su cuenta de ahorro, su otra cuenta, carta del banco que verifique cuánto balance tiene, fecha en la que se abrió la cuenta y cuánto dinero o cuánto dinero se abrió. Carta del empleador, indicando lugar de trabajo y remuneración mensual. Prueba de estatus legal, si tiene residencia o ciudadanía o TPS aprobado. Correo electrónico de los beneficiarios, que funcione, muy importante. Correo electrónico del peticionario, que funcione, muy importante. Evidencia de las vacunas contra polio, sarampión y el COVID. Copia del pasaporte vigente de los beneficiarios. Dirección de los beneficiarios y los números de teléfono de los beneficiarios. Gracias a Wilfredo Allen P.A. por proporcionarnos esta información. Y la última noticia es que, según el presidente Biden, ahora las 30 mil o los 30 mil parolís que van a tener por mes, se va a dividir entre Cuba, Haití y Nicaragua. Y para los venezolanos está sin límites el número de parolís que van a tener todos los meses. Muchas gracias a Wilfredo Allen y a su bufete. Y ahora vamos a estar con nuestra invitada, Doña Nuyen. Gracias por estar aquí. ¿Dónde empezamos? Usted es una persona que ha triunfado en este país, vino de niña y se ha criado aquí, ¿no? Sí. Primeramente, muchas gracias por la invitación a Ana y a usted, señor Fernández. Estoy encantada de conocerlo. Le admiro porque cuando vine la vez pasada a visitar el programa, tuve la oportunidad de ver algunos programas que usted había hecho en inicio y quedé de igual manera bastante impresionada. Además de que admiro también el profesionalismo de Ana. Sí, definitivamente vine muy pequeñita en Nicaragua, aún antes de la guerra de Nicaragua, pero he estado viajando. También viví en Costa Rica y regresé hasta que me casé. Hice mi vida acá con mis hijos y me quedé aquí trabajando en algunas cuestiones que tenía que ver con atención al cliente y eventualmente desarrollando las habilidades de desarrollo de relaciones profesionales con compañías. Y de ahí, hasta hace dos años, empecé a hacer mucho networking, que es las relaciones y conexiones que se hacen en la sociedad, en la comunidad para poder crear relaciones importantes y fructíferas en los negocios. Hace seis meses fundé mi propia compañía que se llama Contact Link. Estoy muy orgullosa, pero no lo pude haber hecho sin el apoyo de la comunidad y de los colegas que pude conocer, por ejemplo, Ana y cualquier otra cantidad de abogados que me han apoyado muchísimo. Entonces, eso es precisamente lo que vengo a compartir, las posibilidades que se pueden hacer basado en muy importantes relaciones que signifiquen apoyo y la posibilidad de poder confiar en los profesionales con los que estamos trabajando y recomendando. A veces, la mejor pregunta que uno puede hacer es no hacerla, sino dejarla usted, contarnos a nosotros cuál ha sido el trayectorio de cómo ha llegado usted a donde está hoy, porque a todo el mundo le gustan la gente que triunfa y usted es una triunfadora. Gracias. Bueno, precisamente en varios ámbitos he trabajado, he trabajado en una oficina de una doctora, y también trabajé en la logística, manejando cuentas globales como, por ejemplo, Caterpillar, Honeywell, Honda, etcétera. Pero siempre mi relación y mi conexión ha sido con el cliente directo. Si me permite hacerle una pequeña interrupción, estoy oyéndola a usted y viéndola, y hay un señor que está en el billete de 10 dólares que se llama Alexander Hamilton. Y usted sabe que él empezó haciendo logística, claro, hace muchos, muchos años. Hace bastante. Para una compañía de barcos. Y entonces hizo un trabajo tan bueno que los dueños de la compañía lo mandaron aquí a los Estados Unidos. Sí. Y llegó aquí, y estamos en la revolución, la guerra de independencia, y se lee una serie de libros de táctica militar. Se vuelve un militar, pero como él era inteligente, Washington le pide que sea parte del staff. Y, bueno, Alexander Hamilton, ¿por quién está en una obra en Broadway? ¿Quién sabe si de aquí a muchos años habrá una obra sobre usted? Bueno, se han dado historias, ¿no? Se han dado casos. Es el aporte que le damos los inmigrantes a este gran país. Sí, precisamente, precisamente, y eso es una de las cuestiones que con Anita nos gusta compartir. Yo sé que este programa es dirigido específicamente para la ley del país, de la comunidad, pero también es importante darse cuenta que todo eslabón está conectado. Claro. Y todo es importante. Cada uno de esos eslabones es importante. El comercio es importante, la ley es importante, la fe es importante, la comunidad es sumamente importante. Y ahí es donde vengo yo, poder tener la habilidad de conectar a la comunidad. Y eso es lo que yo puedo presentar para mis clientes. En esta trayectoria, que ya son unos cuantos años, aunque la compañía es bien joven, ¿usted puede recordarnos o contarnos a nosotros sobre alguien que le ayudó a usted y cómo le ayudó para usted poder haber ido de ser una empleada para una compañía a tener su propio negocio? Bueno, como comentó usted, yo soy parte de una Cámara de Comercio muy importante acá en el sur de la Florida, que es la Cámara de Comercio de Coral Gables. Correcto. Sirvo como vicepresidenta de cuestiones que tienen que ver con la membresía. Y embajadora también. Ese es uno de los roles bajo ese, porque hay varios comités a los cuales yo soy la encargada de cuatro comités bajo ese cargo. Y uno de ellos es el comité de embajadores, que sirve como la persona que va a guiar a los nuevos miembros para poder ejercer mejor la membresía, de manera que vean mejores resultados. ¿Cómo es que trabaja eso? Hágase la idea que yo ahora quiero montar un negocio. Sé que corajeos en un lugar donde hay muchos negocios. ¿Cómo acudo a usted y cómo es que usted me ayuda? Bueno, primero es simple. Cuestión de visitar la Cámara de Comercio. ¿Dónde queda eso? La Cámara de Comercio queda en 201 Alhambra Circle, que es cerca de Ponce de León. En el puro downtown. Le pido que lo repita. 201 Alhambra. 201 Alhambra Circle. ¿Y se llama Coral Gables? Coral Gables Chamber of Commerce. Bien. Uno puede visitar. Es cuestión de, tienen mi información ahí, me pueden contactar a mí y yo encantada puedo registrarlos como visitantes. Bien, como visitantes. Para que así tengan la oportunidad de ver qué tipo de eventos son los que ofrecemos. Que tenemos nueve eventos mensualmente. Entonces, hay variedad, lo que significa que pueden ser eventos pequeños, que se pueden familiarizar más fácil con las personas, o eventos grandes de hasta 150, 300 personas. Todo depende de la necesidad y del interés de cada quien. Inicialmente, lo que nosotros hacemos es que tengan la oportunidad de ver qué es lo que es la Cámara de Comercio, cómo le podemos ayudar a cada negocio en particular. Y ahí, yo les puedo dar como embajadora la información de cómo aplicar, cuál es el pago que se tiene que hacer según la categoría que van y según el negocio también, porque los restaurantes tienen una membresía y los negocios otra. Pero así, más que nada, poder compartir con las personas que están interesadas en participar en que se den cuenta de que entre más ponen de su esfuerzo, más van a poder crear en relaciones. Y esa es la clave. El hecho de que nosotros creamos relaciones de negocios con profesionales, como cualquier cantidad de abogados que tenemos, que ellos van a poder conocernos. Porque yo creo que usted lo puede confirmar. Las personas vienen y le compran o usan los servicios de las personas que ellos conocen y confían. Y solamente hasta que las personas estén interesadas con todos los sentidos, van a poner atención a qué es lo que usted hace. Interesarse en aprender en qué es lo que usted hace. Y eso es lo que nosotros tratamos de dar la oportunidad de crear. Esas relaciones para que se puedan referir los negocios entre cada uno y el otro. Entonces, no es tanto inventar la rueda como es usar lo que hay. Es usar lo que hay. Para que las personas puedan darse a conocer. Sí. A la persona que está viendo este programa, que es en español, ¿el idioma es un problema? Está tan variado. Una de las cuestiones que uno de los presidentes de la Cámara que hizo, Brian Brackett, fue el antepasado, Chairman de la Cámara, se esforzó mucho en asegurarse de que la Cámara no fuese la excepción y hubiese diversidad. ¿Qué significa eso? De que no importa lo que hagan, de dónde vienen, el color, la etnia, la educación. Todos tenemos oportunidad. Bueno, usted es bilingüe. Es cuestión de tomarla. Usted es bilingüe. Sí. ¿Qué le aconsejaría a usted a una persona que está tratando de hacer su negocio ahora? ¿Que vaya y pide una cita con ustedes o cómo es que hace? Sí. Como le digo, es cuestión de visitar simplemente la Cámara de Comercio. No solamente la de Coral Gables. Hay Cámara de Comercio en Hialeah, hay Cámara de Comercio en Miami Springs, Miami Gardens, Miami Shores, la de Miami, que es abundante en membresía. Hay oportunidades. La cuestión es buscarla. Si no saben, entonces preguntar, porque habemos muchísimas personas que estamos de más interesados en ayudar, porque al fin y al cabo la comunidad no es comunidad si no nos ayudamos el uno al otro. Le había preguntado y nos fuimos en una tangente, pero ¿usted recuerda a quién la ayudó a usted? Sí. La Cámara. ¿Cómo fue? La Cámara, ¿de qué manera? Creando esas relaciones. O sea, usted fue conociendo personas. Conociendo las personas. Las personas me fueron conociendo a mí. Fueron dándose cuenta de que si uno es profesional, que si uno es confiable, que si uno puede depender de una introducción o de algo que yo digo que voy a hacer, que si voy a mantener mi palabra. Eso es importante en todo tipo de negocio. Es importante, por ejemplo, tener una buena relación con un abogado, porque uno no puede venir y decir, ah, se lo voy a dar a tal abogado, pero yo no sé cómo va a manejar mi caso ese abogado. No sé si va a tener el interés que mi caso requiere y eventualmente el resultado. Le voy a compartir un dicho que a mí me dijeron cuando era jovencito, que era que usualmente el buen negocio viene sin anunciarse. Sí. Pero se queda solamente donde lo tratan bien. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que están haciendo ustedes con las personas. Exactamente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quiénes fueron? Fueron tantos que no puedo ni enlistarlos todos, pero una persona muy, muy clave fue una abogada, precisamente. Ella empezó su bufete legal como madre soltera de dos hijos ya grandecitos a los 48 años. ¿Lo puede nombrar la palabra? Lily Sir, de Sir and Associates. ¿Cómo se llama? Lily Sir, de Sir and Associates. Lily Sir, este programa se lo dedicamos a usted, a personas como usted. Fue una de las primeras personas, si no la primera, que me dijo, Nuyen, ¿vos dónde querés estar? ¿Qué querés hacer? Y me abrió, me abrió, me expandió los horizontes, porque me puso a pensar de que lo que yo estaba haciendo, si bien yo estaba feliz con lo que yo estaba haciendo, me encantaba lo que yo estaba haciendo, que era conectar a las personas, pero lo podía hacer para mí misma. Esa orientación, por falta de mejor palabra, no tiene precio. No tiene precio, no tiene precio, me cambió la vida. Ahora viene la segunda pregunta a esto. Usted era empleada, ahora es jefa, ¿se considera usted esclava de su negocio o no? No, hay un dicho que dice más o menos que no trabajarás un día si tu empleo o lo que haces para trabajar lo amas. Yo amo lo que hago. Hay otro dicho también que dice que el que trabaja por sí mismo, después no puede trabajar para nadie. Y hay ciertas traits, características en las personas que tienen sus propios negocios, que es muy evidente en usted, son personas triunfadoras porque el perder no es una opción. No, definitivamente. Eso es algo que la vida me ha enseñado desde muy niña y si bien todas las etapas nos dan una enseñanza, lo que me he dado cuenta es de que de mi persona, trato de obtener y mantener lo positivo. Y eso es de lo que me agarro y me sostengo para poder mantenerme positiva y así, ok, no se dio esto, pero podemos seguir con esto otro. Y ver, como le dije anteriormente, los horizontes se abren y ver cuál es el camino que me gusta más. Voy a aprovechar esto que es el primer día del año para darle las gracias a usted y a todos los coterráneos suyos de Nicaragua por el gran aporte que le han hecho a nuestra comunidad. Gracias. Este es un sitio, como dicen, el melting pot de verdad. Definitivamente. El aporte que han hecho ustedes, no solo en la ciudad de Miami y Surwater, sino en toda nuestra comunidad, ha sido muy bueno y es parte de lo que es este gran país, de ese tapiz que hay que, vaya, somos todos de aquí, de este país y somos todos miamenses. Y hay una comunidad bastante grande nicaragüenza en este país y ya está muy destacada entre abogados y doctores y muchos profesionales. Y a mí me consta que una cosa que hago con gran admiración es que yo he visto fe en dos países en este país, en este mundo, en Colombia y en Nicaragua. Y yo creo que la fe nos ayuda mucho a todos ustedes y me encanta hablar con profesionales que triunfan, por supuesto. Y veo que usted es una triunfadora siempre. Ahora nos puede hablar un poquitico de qué era vivir en Nicaragua con usted, la chiquitica. Oh, my goodness. Bueno, empezando que vine a los siete años. Bueno, entonces no tiene muchos recuerdos. Pero los recuerdos que tengo eran increíbles. O sea, lo que soy yo como persona, los valores, la moral, todo está arraigado. En eso se arraigó de esos siete años. En la fe que mi abuela paterna me inculcó. Las ganas de salir adelante. Esa señora fue una pionera, se dice. Sí, cómo no. Desde muy jovencita. Y creo que de eso nos queda un poquito a cada uno de los nietos, ¿no? Pero era increíble. Fueron muy buenos recuerdos. Y eso es lo que me ayudó a mí a mantener mi individualidad y mi orgullo en ser nicaragüense y de venir del país en donde vengo, a pesar de que casi no compartí, ni estando acá con la comunidad. Yo creo que eso está en su DNA. También. Y yo creo que esos valores, que son quizás valores latinos hasta cierto punto, sobre todo el de estar cerca de la familia, porque este país es tan grande, que a veces uno tiene familiares en diferentes estados. Pero esa unidad familiar creo que es algo que nosotros los latinos estamos dándole a este país como un obsequio más. No que aquí no se quieran las familias, porque sí se quieren. Pero es acerca de que estés cerca de su abuelita. Sí, sí. Que no da tiempo de ver muchas veces a la familia. Pero desde muy jovencita, desde muy niña, yo siempre tenía ese amor por la diversidad que nuestra comunidad y nuestra cultura nos dio. Los españoles, los indígenas. Yo sé parte del background de mi familia que viene de la costa de Nicaragua, la costa atlántica de Nicaragua. Y a mí me encanta. Aparte de lo que es, ¿verdad? Pero admiro todo lo fuerte que esas razas fueron y después se unieron en, como dice usted, un melting pot y crearon otra comunidad diferente. Y eso nos preparó simplemente, yo creo, para todas las dificultades que quizás en el futuro iban a venir. La migración hispana de los últimos años del siglo XX a los Estados Unidos ha sido muy buena. Porque en Miami, cuando nosotros llegamos aquí en el año 61, tenía 100,000 habitantes. Hoy en Miami hay 3 millones y medio. Es increíble. Y eso lo ha vivido uno. Y está, se ve el aporte de los venezolanos, de los cubanos, de los nicaragüenses, salvadoreños, y todos, los haitianos. Los haitianos. Hasta gente de Jamaica. Y los colombianos ya estaban aquí, pero ahora son más grandes todavía. Y eso es lo que hace esta ciudad, lo grande que es. Si yo fuese a empezar ahora un negocio, y voy a volver al tema, ¿me hace falta tener alguna cantidad de dinero disponible? O sea, ¿qué busca usted para poder ayudarme a mí si yo estoy inseguro de lo que yo quiero hacer? Tengo ganas de triunfar, tengo ganas de trabajar, pero ¿qué tengo que traer a la mesa? La gana. La gana, muy importante. La gana. Información. Bien. ¿Qué tipo de información? Información. Es cuestión de ir a organizaciones, visitar organizaciones que le puedan dar información. Por ejemplo, las cámaras de comercio tienen abundante información en cómo obtener, si uno está limitado en los fondos para empezar, cómo obtener los recursos, cómo obtener grants, cómo obtener préstamos. Hay las oportunidades de uno certificarse como negocios minoritarios, ya sea que es una mujer, que es de cierta raza específica, que si es militar o exmilitar, es muy importante también. Todas esas se pueden certificar que son, y entonces eso les va a permitir tener acceso a ciertos recursos que otras comunidades no van a tener. Y es fácil encontrarlo. Es indiscutible que en este país se trata de ayudar al que quiere triunfar. Y quiero añadir que, no sé si usted sabe cómo empezó la ley de bancarrota, pero en los tiempos de Charles Dickens, en 1700 y eso, cuando uno era pobre lo metían en la cárcel. Sí. Entonces los ingleses... Un cheque malo lo metían en la cárcel. Los ingleses, que son gente muy práctica, decidieron que más les costaba mantener a la familia de un preso que dejarle al preso darle otra oportunidad, el que era por dinero. Y la ley de bancarrota viene de ahí y se le da una segunda oportunidad y se trata de facilitar el poder hacer negocios, aunque hay gente que dice que no es verdad. Pero fíjense que mucha gente de otros países tratan de hacer las negociaciones aquí. Así es. Precisamente porque hay cierta seriedad y continuidad para las cosas. Hay muchas oportunidades. Ese es uno de los sectores a los que mi compañía le puede ayudar mucho, porque yo ya tengo una red de profesionales. Ellos vienen a establecerse acá, ya sea de otro estado o de otro país, y yo les puedo ayudar a utilizar las redes y las conexiones y relaciones profesionales que yo ya tengo. Y eso, ¿en qué ayuda a la comunidad? Porque van a decir, ah, pero entonces están dándole los trabajos de nosotros o las oportunidades a las personas que están viniendo de otro lugar. No, no necesariamente hay que verlo así. Hay que verlo como oportunidad de opciones de trabajo para los locales. Y eso ayuda al mercado. Exacto. Ayuda a la economía, ayuda a la comunidad, ayuda a las personas a mantenerse en su estado en donde nacieron, porque muchas veces se terminan yendo a otro estado porque no pueden sustentarse acá, ¿no? Pero eso simplemente crea más oportunidades. Ahora, todo está en buscar, tener la gana, buscar la información, utilizarla. Las oportunidades y los recursos están disponibles. Es cuestión de informarse un poco más. Informarse. Informarse. Quiero añadirse, nos está acabando el tiempo, que usted está invitada aquí porque nosotros, como servicio al público, queremos darle información al público para que sepa lo que está disponible. Porque ustedes no cobran por venir aquí, ustedes no reciben clientes por venir aquí, y la verdad es que no se les da las gracias suficientes por este tiempo que se toma aquí. Pero si alguien tuviese alguna pregunta, yo sé que ustedes no le cobran por eso, ¿cómo es que se pudiesen poner en contacto con usted? Bueno, el website es www.contactlink.pro, no se equivoquen. www.contactlink.pro, ahí está toda mi información realmente. Está mi correo electrónico, también estoy en LinkedIn. Está en la pantalla ahora. Estoy en LinkedIn con el nombre. Me pueden mandar un mensaje por LinkedIn o en Instagram. Hoy en día el social media es muy importante para todo tipo de negocios. Hay accesibilidad. Entonces pueden, con gusto les daría indicaciones de dónde. Pueden ponerse también con información al SBA, Small Business Administration. Ellos dan mucha información de los recursos disponibles. Y no les cuesta, o sea, no hay que pagar. Y no cuesta absolutamente nada. Ahí se pueden guiar de cómo certificarse para abrir un negocio de minoría y poder utilizar los grants que están disponibles también, aplicar para esos grants. Hay mucho ahí que se puede usar para que cada quien pueda tener la oportunidad de salir adelante. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y quiero una vez más darle las gracias a nuestro director, Archie Coy, que acaba de poner la información suya, y a John, a Ricardo, a Charlie y a Gus que hacen este programa de llegar. Y voy a tomar ahora el uso de mis 30 segundos por ser aquí un anfitrión viejo. Quiero saludar a unos amigos míos de secundaria que nosotros nos mantenemos en contacto más de medio siglo después. y son personas que son héroes para mí porque están batallando diferentes enfermedades y siempre están con algo positivo y algo bueno para decirle a uno y les deseo que este año sean muy buenos ellos. Y estoy saludando a Pepe, a Jorge Pedraza, a Foggi, a Johnny, a Benson, a Billy y a Carlos Cotón. Y los últimos 30 segundos son suyos. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, Ana. Me encantaría poder sentarme con ella y conversar un poco más. A todos los que están ahí en la comunidad, es cuestión de buscar la información y van a estar disponibles. Muchas gracias por ver el programa y muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana. Gracias. 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 Gracias.